Bernarda se pregunta que tiene de malo desear ser amada, desea ser escuchada, pero que a veces nos perdemos en las cosas que queremos. Los nervios de Bernarda están que explotan, mientras tanto Spiricueta y los invitados llegan emocionados a apostar. Empieza el juego y Lorenzo sigue ganando, uno de los jugadores se le queda viendo a la caponera muy intrigado, el perdedor de Spiricueta se estresa por su mala suerte. Lorenzo le presenta a la caponera al licenciado Ávila, el famoso dueño de la emisora, a Candelario por su parte no se la cree, le parece mucha casualidad. Por alguna razón a Spiricueta le gusta perder, ya que está esperando la revancha. Lorenzo manda a Remigio a la hacienda, está planeando quedarse con Bernarda para siempre. Bernarda recuerda lo que le dijo el chamán, ella lo ve como una maldición. Remigio llega a la hacienda y se trata de llevar un anillo de la antigua esposa de Lorenzo, pero don Lucas lo sorprende. Remigio trata de mentirle pero don Lucas no es menso, exige que lo revisen, pero Remigio decide devolverle el anillo. Don Secundino trata de animar a Dionisio con tequila, le dice que a un amigo no se le desprecia los tragos, que a veces para ser feliz se necesita de un buen tequila. Dionisio lo prueba con disgusto, pero después del tercero se les resbalan. Regresando a la hacienda, Remigio se ve obligado a contarle todo sobre la caponera, don Lucas le parece extraño pero acepta, solo espera que no apueste en la hacienda. Lorenzo le paga a Juvencio y a Sebastián parte de la deuda, Sebastián solo por diversión le quiere regresar el dinero de la deuda si gana en una apuesta, pero si pierde le tendrá que dar la hacienda en ese momento, pero a Lorenzo se le encogieron y decide no apostar, Sebastián solo de prueba apuesta al color que Lorenzo iba a escoger, resultando ganador. Dionisio ya con media botella al fin lo dice, está molesto porque Lorenzo no merece a la caponera, don Secundino para ayudarlo le pide a Padilla que pase la noche con Dionisio. Lorenzo anda de celoso porque Bernarda canta muy juntito con Javier, ya el oscurito Lorenzo le saca la pistola y le advierte que no se le acerca a Bernarda. Dionisio no puede ni con su alma, hasta cree que Bernarda está con él, pero resultó ser Padilla, asustado grita que le quema, Padilla se asusta y se va corriendo. La cruda le salió peor que el remedio, la peor resaca es cuando llega con tristeza, más aún cuando no importa los esfuerzos que hagas, la gente te sigue viendo mal. Dionisio le pregunta a Padilla si le hizo algún daño, le aclara que no pero que la asustó, él explica que no le gusta que lo toquen, le pide que se busque un buen hombre, que si no estuviera sola no trataría de meterse con él, la Padilla se indigna. Ahora es turno de Secundino, Dionisio pide que lo respete. Lorenzo hace una apuesta en contra del dorado, ve la pelea con Bernarda a su lado, el gallo de Dionisio parece cansado. Pelea de forma extraña, resulta que le estaban haciendo trampa a Dionisio. El dorado pierde su primer pelea, ocasionando que también perdiera la vida, Dionisio queda devastado por la mala suerte de su compañero.